Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Theta! ¡Estraña era una viva presidenta! ¡Bravos! ¡Gracias! 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 ¡Brasa! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Venta! ¡Gracias! ¡Vo! ¡Va aирl. ¡Gracias! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo, Listo! ¡Listo, Listo! ¡Listo! ¡Eh! ¡Listo, Listo! ¡BRAVO! ¡BRAVO! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡F racialización! Gracias! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Bien, bien! ¡Bien, bien!